Castro Rendón elige la esquina de Talero y Buenos Aires para hacer el hospital ahí y le da, le concede. En el año 37 comienza la construcción y en el 40 está listo, faltaban equipamiento y faltaban unas puertas, pero está todo. Juntamente con eso, comienzo de ese año 40 cuando estaba ya el hospital listo viene, se funda el comando de la 6ª División de Ejército y viene un general, Kerespo, primero. Este general, Kerespo, ni tenía dónde vivir que vivió en una casa que se acababa de hacer el doctor Plana, en la primera calle de la calle Rivadavia bueno, ahí le alquilaron para que viviera pero el tipo no tenía dónde poner su comando bueno, fue al salón gris de, no sé cuál sería el salón gris de la casa de gobierno donde estaba el coronel piloto sin duda que había chisporroteos entre el general y el coronel lógicamente uno era dueño de casa, otro tenía más rangos militares pero la cosa, bueno, pero él, dueño de casa le estaba invadiendo y bueno, se fueron a instalar arriba en una remodelación que hubo del cine español quitaron un salón de baile, de fiesta que había encima del cine español el cine español se inaugura en el 38 tenen cuenta, en el año 40 más o menos había unos 7 mil habitantes bueno, ahí se instala pero estaba muy mal pero empiezan a mirar el hospital y les gustaba la cosa y eso abandonado por cierto que en el pueblo con 7 mil habitantes y todo se cocinaba entre 50 personas entonces sabía que este tipo estaba mirando el hospital bueno deciden irse al hospital ahí me cuenta María Soldano porque este cuento me lo contó Arabarco por cierto que Castro Rendón me contó 18 veces este cuento Arabarco y María Soldano y María Soldano me dice que para ella la fecha fue del 10 un domingo del 10 al 15 de abril yo en una agenda electrónica que tengo que puedo atrasar los años llegué al 40 y el domingo pero que era un domingo cuando se trasladaron el 14 14 de abril cae el domingo bueno se prepararon ya tenían al principio una ambulancia a caballo pero había la gran conquista una ambulancia un forá que manejaba Arabarco y ese domingo porque al día siguiente el lunes la iba a ocupar Crespo como venía en Crespo iba a ocupar eso al frente donde está el patinódromo estaba la colonia soltero a Ferroviario lindos atorrantes pues yo he estado en varios alzados de ellos atorrantes de primera eran esos y bueno por cierto amigos de Castro Sendón porque estaban al frente al frente habrán tenido mutuas gauchadas que se habrán hecho bueno bueno el asunto era ocupar el hospital y ese día Arabarco traslada con su ambulancia a Tolo entre sala de hombres y mujeres esa asistencia tenía unos 14 15 camas una sala de operaciones muy precaria esterilización tenía que poner una sábana por el polvillo lo único que operaba me decía eran las apendicitas agudas entonces había una hernia y ella no pero no había más remedio que operar entonces las operaba bueno y ahí tenía que preparar eso y bueno el día lunes 15 va el general Crespo a ocupar eso y estaban todos los ferroviarios mirando al techo en camas totalmente distintas una de otra cada uno se fue con su camita y se acostó ahí y ahí esa fue el 15 de abril de 1940 no será ese el aniversario y no el 28 de julio del 13 no será el 20 Gracias.